Un saludo muy especial amigas y amigos, hoy nos encontramos a las afueras del Hospital General Puyo, me acompaña la doctora Jimena Viera, directora médica del hospital, para que nos cuente un poco la situación en torno a lo que va del dengue y también del COVID. Doctora, bienvenida, ¿cómo va este tipo, estas dos enfermedades que con lo que va del año, pues va quejando también a la ciudadanía? Sí, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de seguir informando a la comunidad. Bueno, como todos los años, las épocas de invierno que se pueden decir acá en la provincia, enero, febrero, siempre tenemos casos de dengue, ¿no? Sí, hemos tenido algunos casos que se ven en la emergencia, se descartan o se confirman con las pruebas de laboratorio que en este momento se disponen en esta casa de salud y se manda con el tratamiento generalmente sintomático. Para los pacientes que presentan alguna complicación del dengue clásico, pues se le hospitaliza o se le da los cuidados necesarios en las diferentes alas de hospitalización y o terapia intensiva. De momento tenemos una paciente hospitalizada aquí en el hospital con sintomatología de dengue clásico, pero complicado. Dengue hemorrágico no hemos tenido ningún caso. Cuéntanos un poquito de esa paciente, ¿cómo vino, cómo llegó? ¿De dónde es? Sí, bueno, la paciente es del casco urbano, urbano de la ciudad. La paciente ingresa al hospital en las últimas 72 horas. Más complicada, la paciente ha tenido ya manejo hospitalario en alguna casa de salud privada de la provincia. Le estaban tratando como un caso supuesto de COVID, pero sin pruebas que ratifiquen el hecho de que haya tenido COVID. Entonces la señora acude en regulares condiciones a esta casa de salud. Se le hace nuevamente las pruebas correspondientes y nos da positivo para dengue. Ha sido tratada por esta sintomatología, presenta alteración en sus células de la sangre, que están descritas como una complicación del dengue clásico. De momento la señora se recupera favorablemente y pasará a la sala de hospitalización de medicina interna de esta casa de salud. ¿Es el único caso que se registra de estas condiciones? Sí, es el único caso que está hospitalizado y se registran estas condiciones de momento en cuanto a dengue. ¿Cómo está la situación de COVID? Bueno, la situación de COVID... Antes de ese tema, ¿qué recomendaciones darles a la ciudadanía cuando haya este tipo de complicaciones? Sí. ¿Saber qué mismo pasa? Claro. Ante cualquier sintomatología, digamos febril, la recomendación es acudir a un centro de salud. No necesariamente tiene que venir al hospital, pero sí acudir al centro de salud. Recordemos que tenemos nuestros centros de primer nivel distribuidos en toda la provincia, tanto en la zona urbana como rural. Ante cualquier sintomatología febril, decaimiento, dolor de cabeza, hay que acudir al centro de salud para ser examinado por un profesional, quien determinará la necesidad de una prueba y el tratamiento indicado para este tipo de pacientes. Entonces, la recomendación es acudir al centro de salud y no automedicarse. Y evitar también, hasta no confirmar COVID, no automedicarse. Exactamente. No automedicarse y acudir al clínico, porque el clínico es el que le va a dar la pauta de si necesita o no descartar o dengue o COVID. Y dependiendo de eso, pues se instaurará el tratamiento adecuado. Sí, cometemos el error de ir a la farmacia a veces y nos automedicamos, y entonces eso complica los cuadros. ¿En este caso, con qué síntomas viene la paciente? La paciente viene con una sintomatología febril. Venía con fiebre, 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 que no se podía resolver, pese a los tratamientos que recibió automedicándose y también en algún consultorio clínica privada de la provincia. Esa es la sintomatología. Sí. Bueno, en cuanto al tema COVID, en la carpa de sintomáticos respiratorios hemos reducido la cantidad de personas que acuden con sintomatología, tomando en cuenta los primeros 15 días del mes de enero, de momento estamos al 50% de lo que atendimos. Se atendían en promedio 90 pacientes día. Ahora mismo hemos cerrado la semana hasta el día de ayer con 40 pacientes día. Entonces hemos reducido la cantidad de sintomáticos que acuden a la carpa. Sin embargo, en hospitalización hemos tenido un incremento de pacientes. Hasta la anterior semana cerrábamos con el 50% de nuestra ocupación de camas. Tenemos un bloque destinado ahora mismo para los pacientes COVID de 10 camas. Estábamos con el 50% de la ocupación. Pero hasta hoy en la mañana, en esta semana hemos tenido un incremento. Estamos ahorita mismo con el 80% de la ocupación en nuestras camas COVID. Sí, son pacientes adultos, adultos jóvenes. Me parece que hay uno de 29 años, los demás están sobre los 50 hasta los 90. Tenemos un par de adultos mayores. De estos 8 pacientes, 5 no presentan vacuna. No presentan vacuna y los otros 3 tienen falta del refuerzo. Es importante recalcar esa situación porque justamente la vacuna nos ha permitido que no nos compliquemos. Y eso se ve en nuestras hospitalizaciones. Entonces, eso es lo que manejamos de momento. La recomendación siempre es oportuna, doctora, para evitar llegar a hospitalizarse. Sí, sí, la recomendación, como siempre, seguirá siendo el autocuidado, el uso correcto de la mascarilla, el evitar las aglomeraciones, el lavado de las manos y, por supuesto, la vacunación, que es lo que nos ayuda a frenar la complicación del COVID. ¿Qué punto de vacunación? Seguimos con el punto de vacunación del ministerio. Como los pueden ver, hemos reducido, sí, la incidencia de captación, puesto que las primeras semanas se llegaron a vacunar hasta 60 pacientes día. De momento son unos 8 o 10. Hacemos un llamado a la ciudadanía que pueden seguir viniendo a este punto a colocarse el refuerzo o sus primeras dosis. Tenemos el stock suficiente para atender y en los dispensarios igualmente está distribuida la vacuna para que puedan tener acceso. Siempre y cuando no presenten síntomas. Sí, siempre y cuando no presenten sintomatología. Recordarles también que estábamos aplicando la vacuna de la influenza. Entonces, si es que usted ya tiene sus tres dosis, puede colocarse tranquilamente la dosis de la influenza también.